Hola a todos y bienvenidos una vez más a este videoblog que tengo yo aquí en Montaico Bueno, ante todo gracias por vuestras visitas y eso Y bueno, voy a pasar un poco a comentar, ¿vale? Para que el video no sea muy largo Bueno, este fin de semana la verdad es que ha sido cansadillo, la verdad Porque vamos, hoy es sábado por la mañana y hoy domingo también por la mañana Pues ha sido de tareas que tenía pendientes, tareas de hogar y eso Y nada, pero bien, al final lo he hecho, he cumplido Y bueno, este fin de semana ya llegué también súper tarde y cansadillo a mi casa Así que nada, este fin de semana me lo he tomado más en plan tranquilito Y vamos, ahí he decidido pues un poquito de cine Vamos, en fin, que en realidad algo he hecho, no, que en realidad sigue aquí en mi casa, ¿no? Pero bueno, en fin, allá por la tarde estoy viendo los cerrojos Los que me sigáis por Twitter ya sabéis que, vamos, estáis andando prácticamente De lo que hago día sí día también Y nada, la película me gustó muchísimo Si es verdad que sospechaba yo ahí algo Pero no me imaginaba ese final que le iban, que le han dado Además de, de un poquito de reflexión, ¿no? Que le han dado y a mí me ha gustado Así que nada, una recomendación Además es cine español Aunque los actores sean, no sean precisamente españoles Pero bueno, es directo a español Así que bueno, hay que burlar Y bueno, nada, el... Al día por la noche también estuve, bueno, de cine Y nada, que aquí en la, en la televisión, en una cadena Me hicieron El plan perfecto De Colin Firth y Cameron Díaz, creo que era, sí De Cameron Díaz y de Colin Firth Y bueno, pues nada Para, para quien quiera un plan tranquilo Una película de entretenimiento y poquito más Pues le va a gustar la película La verdad es que es muy facilita y muy rápida de seguir Mejor verla sin anuncios, eso sí Y bueno, más que nada porque No es que te pierdas en la trama Pero no es una película para ver con emoción La verdad, por lo menos eso es mi punto de vista Ninguna película es para ver con anuncios Pero si... Si está muy bien, muy bien, muy bien la película Te puedes permitir ver Un par de minutos de anuncios, ¿no? Y si no, pues bueno, esta no es para ver En un par de minutos de anuncios Porque si no es que la quita Así, sí No es que sea mala, pero Es solamente para eso, para entretenimiento Entonces, pues más que nada es por eso que Que es mejor verla sin anuncios Y nada, si es verdad que ayer, ¿no? Viendo la película, no Pues yo pensaba que En uno de estos anuncios Que siempre he visto a Colin Firth En papeles así con personalidades muy lineales Siempre vestido de traje Predecible Y la verdad es que me gustaría ver Alguna película en la que El personaje, pues, no vestirá tanto de traje Fuera un poquito más informal Y eso que fuera, yo que sé Un poco Más activo Por decirlo de alguna forma No sé si existirá esa película Bueno, espero que vosotros aquí abajo Abajo en los comentarios Me digáis Me deis alguna recomendación Si hay alguna película de este estilo Si no De todas formas A ver Los papeles que ha tenido Este actor La verdad es que han sido bastante buenos Y a mí Bueno, de todas las películas Que he visto de él En la que más me ha gustado Ha sido la del discurso del rey Que hace un papel increíble Y, bueno Es que es un pedazo de actor Vamos a venir Que la verdad es que Me arrepiento en cierta forma De haberlo descubrido Vamos, lo descubrí hace Nada, el año pasado Que fue cuando empecé a ver Sus películas y eso Bueno A ver, películas salpicadas Que iban emitiendo por la tele, ¿no? Pero que Pero eso Que a mí me hubiera gustado Haber disfrutado Durante más tiempo De haber visto este tipo de películas Así que prácticamente Tengo un montón de ellas Pendientes todavía de este actor Así que eso Que espero vuestro comentario Aquí abajo Y esta tarde Pues he visto El octavo pasajero Alín y el octavo pasajero Y me ha gustado La verdad es que Ha sido bastante bien Creo Bueno, no sé si será La primera película De expedición Al Al espacio No tan tipo Star Wars Sino de Ir al espacio Coger algo En un planeta Y de volver Ya regresaron ¿No? Al planeta Tierra Y la verdad es que Me ha Me ha impresionado A mí me ha gustado muchísimo La verdad es que Bueno El principio Si es verdad que me ha parecido Un poquito lento Pero una vez ya que Que han empezado ahí Con el desarrollo Con el desarrollo de lo que es La trama principal Y se me ha pasado Como si hubieran sido 20 minutos Además los sustos Están muy bien conseguidos El escenario Bueno, el escenario La ambientación Que le han dado También bastante buena Y me ha gustado muchísimo Y vamos Que es algo que No sé Una película Vamos Que se tiene como un clásico ¿No? Entonces Pues eso También es una película Que De verdad que tenéis que ver Y esta No es tanto como Siempre entretenimiento Sino para verla En plan de Vamos a ver una película En calicidades ¿No? Así que para eso Si es verdad que lo recomiendo Y nada Esta tarde iba a ver El ladrón de Shangai Pero Nada Al final Han preferido Han decidido emitir Fútbol Y fútbol sal Así que nada Me he quedado con las ganas De verla La veréis La encontraréis Y la veréis Así que Tampoco yo me voy a quedar Con las ganas De aquí A un futuro cercano Quizás No lo sé todavía Dependiendo del tiempo Que tenga ¿No? Y si es verdad Que se me ha olvidado comentar Que de alguien Y los estados pasajeros De aquellos que lo hayáis visto No sé si Las leyes de Isaac Asimov Las leyes De la robótica No sé Me ha Me ha parecido extraña Extraño Pues no verla Es decir Yo creo que supone Una innovación No sé si habrá películas anteriores Que traten Este tipo de temas Pero si es verdad Que a mí me ha parecido No sé Como una de las primeras películas En las que No se cumplían Las leyes De la robótica Y no sé Me ha llamado Solamente eso Que me ha llamado la atención Espero también Muestros comentarios De qué pensáis La verdad es que a mí Hubiera habido Androide O no hubiera habido Androide Creo que la película No hubiera cambiado Tampoco mucho Entonces No sé Desde ese punto de vista No No puedo opinar Solamente que a mí me ha gustado La película Y que Si hubiera sido una persona Creo que tampoco hubiera Supuesto Nada Nada especial La verdad No sé Ese detalle Por ejemplo Es uno de los que No sé Si hubiera sido una cosa En vez de otra No sé No creo Para mí No hubiera cambiado La calidad de la película Eso es lo que quería hacer Así que nada Bueno Esta noche La verdad es que no sé Lo que haré Supongo que veréis La teré un ratillo Y para mañana Que a lo mejor Voy a ir a recoger Un regalito Que tengo ahí pendiente Todavía De recoger y eso Y bueno Ya veremos A ver Este vídeo está grabado Con el ordenador Porque bueno No sé qué es lo que le ha pasado A la cámara Que hoy no me ha querido grabar Así que Nada Veré a ver mañana Qué es lo que le pasa Si es que hay cosas de la batería Que creo que va a ser eso Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Espero vuestras suscripciones Comentarios Y likes Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!